Sí, pero vosotros vamos a hacer la forma, ¿qué tal? Ahora sí, bueno, bienvenidos en el delicinario de los que han dado. En unos minutos vamos a empezar la sesión del delicinario. Tengo que decirlo con vuestros un poquito antes, y es para contaros un poquito las cositas sobre esas piscinas que tenemos aquí. Pero antes, os voy a recordar solamente la importancia de ponerse correctamente vuestras pascarillas, porque por desgracia aún no hemos acabado con el tema, así os pido prudencia. Y ahora sí, bueno, os voy a hacer una serie de las preguntas y a ver si sabréis las respuestas correctas, ¿vale? Pues la primera de mis preguntas va a ser, ¿cuántas piscinas hay aquí en el delicinario? ¡Cuatro, cinco, cinco! ¡Es correcto! Hay cinco piscinas, aunque a primera vista parece que hay son cuatro. Son estas piscinas que vemos, y luego la quinta, como un pequeño oculta, es la piscina cubierta de lonas azules, y es piscina médica. Es única de las piscinas que tiene solamente tres metros de profundidad, y ¿sabéis qué más tiene? ¡Está súper suelo! Tiene un suelo elegable, que nos permite en el forma mejor de los animales, en caso de alguna incidencia del delicinario o otras situaciones. Y ahora otra pregunta. Algunos de vosotros habéis estado muy cerquita, habéis visto más o menos cómo está la piscina, ¿me podéis decir cuánta profundidad tiene más de las piscinas? Cuatro. Cuatro, ¿sabéis? Cuatro, cuatro. ¡Cuatro, cuatro! ¡Muñito más, un poquito más! ¡Ocho! ¡Ocho más! ¡Bien! ¡Ocho más! ¡Ocho más! ¡Oye! ¡Oye! Hay once metros de profundidad en las piscinas. Bueno, y ahora, mira, os voy a repetir un dato importante. En el oceanográfico trabajamos con 42 millones de litros de agua salada. Es agua valida. Tiene aquí una tubería, es de la calle Campa Rosa y acaba aquí con nosotros. Es que trata de limpiar la cantidad de temperatura del medio de las necesidades de los animales. 42 millones de litros entre todos los agua que se ve en el oceanográfico. ¿Cuánto agua hay aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? En el oceanográfico te interesa, es algo casi casi sobre 26 millones de litros de agua salada. Mucho, ¿no? Y bueno, la última pregunta, ¿cuántos delfines tenemos ahí dentro? Uno, ocho, 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 diecinueve. ¡Vamos, nueve! Tenemos diecinueve delfines repartidos entre todas las físicas. ¿Y sabéis cómo se llaman los delfines que tenemos aquí? La especie se llama delfín mular, llamando también delfín de nariz de botella. Y su nombre delfín mular, excursión gatos. Así es lo que nos pregunta, ¿y los habéis apuntado? Y bueno, el más objetivo de los delfines que tenemos aquí ha cumplido el pasado 31 de mayo. Y ya en un momentito vais a poder visitar su presencia durante la exhibición. Y bueno, os voy a enseñar ahora un vídeo muy importante para todos nosotros aquí en el oceanográfico, donde vais a poder ver una pequeñita recopilación de todos los proyectos que hacemos para la recuperación de los mares y los océanos. Así que os presento, oceanográfico, lo que vamos a ver. Soy una señora, y yo, el de la vida. Aguasalada corre con nuestras vidas en forma de sangre. Somos soñadores, infatudables. Nos llaman visionarios. Comprometidos con los animales, con la vida. El mar es nuestra vida, nuestro madre. Y tenemos que protegerlo. Es nuestra misión, una gran misión. No es fácil, pero son muchos. Cada vez más, solamente unidos podemos salvar el creador. ¡Uy! Amarme a mi amor. Aquí y allá, en todas partes. En todo el mundo. Algo grande ha empezado y no va a hablar. ¡Aguanta! ¿Estás preparando para la de iglesia? ¡Aguanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acabais de ver en la pantalla como han transcurrido estos meses desde que nació Kai que es el último mebre nacido en un temporario y que hoy se encuentra aquí con nosotros para que podáis conocerle ¡Gracias! 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 Kai, es hijo de Bintinilazo acaba de cumplir un añito es súper curioso y le encanta jugar con sus inspiradores por eso a continuación vais a ver un ejemplo de cómo a través de este juego de diferentes estímulos positivos vamos creando con él una relación y un ínculo muy especial que esto es la base y sin duda es lo más bonito de nuestro trabajo hoy vamos a conocer Kai que es el último campeón que ha hecho en Ortanografe y él le gusta jugar con su entrenamiento así que esperamos que lo dejes suple tanto como nosotros y que nos ayudéis a darles mucho amor a Kai ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.